¡Galajar! ¡Adelante! ¡Confirme! ¡Galajar! ¡Aquí control! Lo recibo, Percival. Dando una vuelta por el parque, ¿eh? Nada como una fresca mañana londinense para estimular los sentidos. No es mi intención interrumpir la conversación, pero... Tenemos confirmación de la presencia de varios objetivos en Grosvenor Square. ¿Cuáles son las órdenes? Nos encontraremos en la United India House junto con Irene y Lafayette para provocar la amenaza. ¿Está a la vista? ¡Guau! ¡Hola a todos! Soy John PJC y esto es The Order 1888... No lo sé. En fin, mantén L2 y usa R para centrarte en los detalles e identificar objetos alejados. Vale, madre mía, ¿cómo se ve el maldito juego? ¡Flipas! O sea, flipas. Está muy, pero que muy guay. En fin. Pulsamos esto y es como un zoom. Identifica la United India House, que es esta. Está identificada. La textura de la barandilla. Inspeccionar. Y actúe con cautela. Nicola le proporcionó armamento. Sí. Es excepto Falcon. Bien. Lo ordenando de Falcon debería ayudar. Flipas, chaval. ¿No le puedo dar la vuelta a algo? Está guay. Fijaos las armas. Pero siguen siendo civiles. Use ataques no letales siempre que sea posible. Entendido. ¿Viene con nosotros? Tengo otro asunto que atender. Lo veré más tarde. En camino. Galahad. Fuera. Bueno, bienvenidos al capítulo 1. Siempre caballero, creo que se llamaba. Y somos un caballero de una orden o algo así. Y no sé qué edad tenemos. Pero estamos mayorcete, la verdad. En fin. Fijaos cómo se mueve el pelo. Cómo se mueve un poco la vestimenta y demás. Y ahí... Bueno, el suelo está húmedo, la verdad. Flipas. Flipas. Hay una especie de distorsión en la imagen. Como de granulado o algo así. Que no lo comprendo. Fijaos. Los reflejos y demás. Están muy bien. Lo que no está bien, por ejemplo, es las pisadas, ¿no? Ah, señor. En fin. De momento está bastante bien. Incluso las ventanas vemos que hay reflejos. Chaval. De momento está bastante bien. Pero quiero fijarme sobre todo en lo que vienen siendo los charcos. Al menos de momento. Fijaos el espejo. Ah, no, no. No es un espejo. Creía que era un espejo, pero es un marco. Por aquí no hay nada. Creo que hay coleccionables como Devil Within. Tiene los mismos capítulos de Devil Within. Este es el capítulo 1. Y hay 15 capítulos. Supuestamente el juego es corto. Pero eso también depende de la persona que lo juegue y cómo lo juegue también. Fijaos. Esto parece real. Directriz. Encuéntrate con Ygrine. 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 Vale. Haz clic y mantén R3 para ver tu directriz. Ah, vale. Para ver lo que hay que hacer, ¿no? Directriz es como el objetivo, ¿no? Vale. Tampoco vamos a estar investigando mucho, la verdad. De momento no se puede hacer nada. No puedo ni siquiera correr. Uh, ahí hay un señor. Limpiando. Sí. Hola. Buenos días. Buenos días. El Nota no me está mirando bien. Creo que sí. Pues no va a saber si está limpiando bien. ¿Esto qué es? Un periódico. Morning, no sé qué. Desapariciones misteriosas en Wester's Chapel. ¿Y esto no se puede manejar ni nada? Creaxi va a poder en plan mover y demás. Chaval. Está ahí, está ahí. El juego tiene pinta de estar cuidado, la verdad. Por ahí supongo que no habrá nada. Y ya que estamos... Oh, chaval. Fijaos el espejo como refleja. Sí, señor. Por aquí no habrá que hacer nada. O a lo mejor sí, no lo sé. Vale. Ahí hay una puerta, pero no se puede entrar, ¿no? De todas formas venimos prácticamente de esa sala. No, no se puede hacer nada. Vale. Pues tampoco voy a estar investigando todo el rato, que puede ser aburrido. Fijaos los cuadros. Más puertas por aquí, que tampoco podemos pasar. Más espejos. La verdad es que me gusta mucho que hayan bastantes espejos. La verdad es que gráficamente, fijaos. La claridad y todo está, pero que muy, pero que muy bien. Puede ser el juego con más gráficos, ¿no? De todos. La verdad es que tampoco es que haya jugado al juego este del Grims. ¿Eh? ¿Quién me hablaba? El nota este, ¿no? Está ahí como barriendo. Fijaos. Además, fijaos el brillo de la madera. No sé qué estás barriendo porque está el suelo más limpio que, madre mía. Ahí hay un libro, pero me gustaría ver algún coleccionable para identificarlo. Mira, mira la sombra, mira la sombra. Oh, vale, genial. Así se ven. Vale, guay, guay, guay. Triángulo. Wow, una fotografía. De los que vivían aquí, ¿no? Oh, vale. Ahora sí se puede inspeccionar. El periódico no se podría inspeccionar. Vale, por detrás. Ah, para mirar atrás. Guay. Maddenham Family. Guay. Guay, la verdad es que bastante bien. No sé si eso será un coleccionable o algo. Simplemente será cotilleo. Pero de momento está bastante guapo. Y tú, chaval, ¿qué estás haciendo con la llave inglesa? Madre mía. Si me llamase Lucius, te cogí y te robaba esa llave inglesa y te tiraba un piano a la cabeza. Si no sabes de qué hablo, es que es la serie de Lucius que estoy haciendo por aquí. Ah, perdón. Ostras, chaval. Estoy a Mamu Nation, perdí de hecho, ¿no? Esta semana no se puede confiar en estas cosas. Uh. ¡Oh! ¿Cómo? Cilindro fonográfico. Los cilindros de cera contienen un mensaje de audio. Opciones. Vale. Archivo. La muerte de Arturo. Vale, y si le damos... Ah, guay. ¡Eh! ¡Ah, ostras! Vaya fallo. Aquí, aquí. Bueno, lo voy a dejar para que lo podáis leer. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, vamos a escucharlo. Y Grey. Cuando el duque y su esposa se presentaron ante el rey, se les concedió a ambos el trato de grandes señores. Y tenemos que ir a... A ver a Y Grey. Y se desvivió por complacerlos, pues deseaba ya ser al lado de ella. Uh. Pero era una buena mujer. Y no se lo consentiría al rey. Entonces le dijo a su marido, el duque. Intuyo que nos enviaron con el fin de mancillar mi honor. Por lo tanto, te aconsejo que partamos de aquí cuanto antes. Si cabalgamos durante toda la noche, llegaremos a nuestro castillo. No lees lo de abajo. Sir Thomas Maroli, la muerte de Arturo, 1470. El rey Arturo a lo mejor. No lo sé. Aquí hay un fallo. Un gran fallo. Y es que no se escucha. O sea, la nota esa de voz no se escucha mientras yo estoy caminando. Joder, me has asustado. Mientras yo voy caminando por aquí. Porque mira, mientras estoy yo caminando por aquí, pues se podría escuchar bastante bien. Uh. Madre mía, estás hecho un Ronaldinho, tío. Ahí. Ala, toma, patada. En plan niño chico. Uh. Suena bastante. No sé si a lo mejor... Eso afectará un poco a lo que viene siendo el juego. ¿O no? En Devil Within creo que al final no pasaba nada. Es por aquí, ¿no? No, no es por aquí. A ver, presiona hacia adelante. Salta. ¡Oh! ¡Ostras, qué guapo! En plan parkour. Bueno, un poco exagerado, la verdad. No me ha convencido mucho. Supongo que tendremos que bajar las escaleras. Otra cosa no creo. Fijaos los cristales. Está, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Gráficamente, la verdad es que está genial. Además, las rendijas como se ven y todo. O sea, los agujeritos del suelo. Mira, aquí tenemos... Ah, no, es una escalera. ¿Vale? Triángulo. Siempre me creo que hay que darle con el panel táctil. Vale, vamos bajando. La verdad es que el modo de la cámara está bastante bien hecho. Vale, círculo. Guay. O estoy... Estoy chuludito, ¿eh? Fijaos. Aquí igual. Andará por ahí socializado. Nunca se ha abierto la puerta muy raramente. Entiendo su preocupación, pero confía en mí. Es buena persona. Si usted lo dice. Da igual. No tengo tiempo para buscarlo. Estoy asignando los últimos oficiales. Esto es lo que yo os digo, creo, ¿eh? Fijaos que aquí hay agua porque se escucha que hay agua, pero ¿por qué cojones no están las pisadas? Esto es lo que me remienta. O sea, este juego tiene pinta de estar muy cuidado, pero ya estaba el de Infimius Second Son que me jodió bastante. Porque la ciudad era prácticamente una laguna. O sea, siempre estaba lleno de charquitos. Y cada vez que pisaba un charco, pues nada, no mojabas nada. Y aquí parece que tampoco. Y el Assassin's Creed lo hace estupendamente. Tampoco que sea con unos gráficos de la leche, pero eh. Hace capaz que si se pisa, pues joder. Haya eso. Aquí ha parecido que ha hecho algo. No, es que no hace nada, tío. Es que es flipante. En fin. Además, si salimos de aquí, no hay pisadas tampoco. O sea... En fin. Esto es una cosa para mí muy negativa. ¡Oh! Podemos rebuscar en la basura. Ah, no, que es una nota. ¿Qué es esto? Ah, mira, podemos... Vale, no hace falta que me lo recuerdes todo el rato, compañero. Y por detrás, manchado. Muy bien. Pues nada, salimos. Vale, tenemos... Vale, supongo que será por esta zona. Tampoco me voy a poner a... Vale, esto es para la cámara. Tampoco me voy a poner a rebuscar por todos los sitios. Fijaos. A ver, la verdad es que parece... ¡Uy, chaval! Fijaos. Es que parece real, real, real. Fijaos cómo sopla el viento. Un poco extraño que sople tanto, ¿no? Sobre todo en esa parte, ya que hay una especie de edificio. Pero sopla bastante. ¿Lo ves cómo sopla? Está bastante guapo. Como ya digo, es un juego bastante cinemático. En el cual... Fijaos, fijaos, fijaos. Los cristales, fijaos. Está tele de guapo. Es que puedo ver... O sea, es que... Para saber quién hay a la derecha, simplemente con hacer así, los veo. No veo tampoco a la mujer ahí hablando, la verdad. No la veo. Pero bueno. Aquí jamones o lo que sea. Oficial, este hombre necesita atención médica. Desafortunadamente, señora, no está disponible el personal médico. Joder. Está guapo. Por ahí tiene que haber algo. Ahí hay algo en el barril porque lo... Lo ponía. Aquí tenemos una bicicleta. Vale, guay. Fijaos, aquí hay papelillos de suciedad. Un remolino. Fijaos el remolino que hay por aquí. Está bastante bien. Eso sí. El viento sopla desde nuestra parte de atrás, supuestamente. Y está bastante bien. Está bastante bien. No puedo pillar aquí un pepino o algo. Triángulo. ¿Esto qué es? ¿Un mechero o algo para beber? ¿Una petaca? ¿Se encuentra bien? ¿Y podemos darle la vuelta? No, no le podemos dar la vuelta. Fijaos el brillo del sol. Chavales, eso está muy, pero que muy bien. Aunque se me hace extraño lo de doblar la muñeca tanto. Pero bueno. Por lo demás. Está bastante bien. Uy. Uy, ¿esta chica? Andando. Su vejez, ¿no? Esta damisela no sería tan desalmada como para hacer tal cosa. No. Estos dos tienen una especie de tonteo bastante grande, ¿eh? Lunáticos. Objetivos. Lunáticos. Fuera de control. Lunáticos. Percival cree que podría ser una treta rebelde. Ojalá no haya perdido su nivel. Recuerde quién le entrenó. Era el mejor. En su día. Era. Sigue siendo bueno. Pero soy mejor. Qué flipada, ¿no? Muy flipada. Habrá que verla, habrá que verla. Y-Grain. Y-Grain. Ah, yo soy Grey. Sigue a Y-Grain. Vale, esta chica es Y-Grain. Que hemos leído la historia. Fijaos la fuente. A ver si me puedo... ¿Me puedo subir con X? No, no puedo. ¿Puedo correr o algo? Oh, ya puedo correr. Vale, genial. Antes también lo estaba probando. Pero no podía correr. Oh, está guay, está guay. Está bien. Es que el agua me chifla. La verdad es que me encanta. Me gusta mucho. Aquí hay un señor. Señor. ¿Puedo correr? Ahí está. ¿Qué pasa contigo? Oh. Que no se fuma, ¿eh? Vale, vamos a fijarnos en una cosa. Y que este señor en realidad es un fantasma, ¿no? Porque estamos viendo él. La puerta esa, ¿no? Es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Estamos viendo el túnel. Y no estamos viendo ni al señor este, ni al señor que está ahí. ¿Os fijáis? Eso es un puntillo menos. Pero ojo, ojo. Un punto más de... Es que, fijaos los reflejos. Es que están tela de guapo. Por aquí se puede hacer algo. Ah, vale. Creía que era un cartel. En plan Far Cry 4. Vale, seguimos por aquí. La verdad es que está muy guapo. Las nubes también me gustan mucho. Lo que pasa es que ahora mismo parece que va a llover dentro de poquito, ¿no? Pero bueno. Está guapo. Ahora estamos en la parte baja. Antes estábamos por ahí arriba. Ahí arriba. Estábamos, creo. Vale, un momentito, perdonad. Pero creo que voy a poner un poco más... El volumen más fuerte. Vale, ya lo tengo más fuerte, perdonadme. Pero es que no me entero bien de lo que dicen los señores. Fijaos, chaval de... ¡Oh! Fijaos que el nota ese está como congelado, ¿no? Está ahí en una posición muy rara. No parece tampoco que esté muy congelado. Pero está en una posición extraña, ¿a que sí? ¿No lo veis? O sea, una persona no estaría así normalmente. Sobre todo ese de allí. Y este antes. Madre mía, un poco raro. No deje pasar a nadie. ¿En serio no necesitas ayuda, amor? ¿Se refiere a un hombre fuerte que controle las cosas? Así es. Manténgase lejos de nosotros. No quiero que le disparen por error. Madre mía. Tiene la regla. Wow. Me gusta la mujer, ¿eh? Es una mujer que domina la situación, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? ¡Eh, eh, eh! Chaval, que me venía a mí. ¡Eh, eh! ¿Toda esta gente? Madre mía, chaval. Vale, corramos. Supongo que esto llevará al mismo sitio. Vale, hay que dejarlo pulsado un poco... Ah, no, no. No hay que dejarlo pulsado. Simplemente contarle. Venga, venga. ¡Sube, culo gordo! ¡Sube, culo gordo! ¡Sube, culo gordo! Madre mía. Venga, vamos, vamos. Mira, una bicicleta. Ahí va a pasar algo. Toma. Círculo. Vale, supongo que un R2 se dispara, ¿no? A trabajar. A trabajar. ¿Ya? Vale, ahora me apistola. Tengo una pistola. ¡Uh, chaval! Vaya pistolín. R2. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué guapo! No le da... Vale, un poco más abajo. Estoy probando ahora que tengo tiempo. ¡Oh, chaval! En toda la cabeza, ¿eh? Madre mía. Y me he quedado con una bala. De 36. ¡Oh! Hay más. ¡Toma! ¡Uh! Que había más. Vale, X. ¡Oh, chaval! Está guay, está guay. Círculo. ¡Wow! ¡Epa! ¡Oh! Que podemos cambiar... Ah, vale, vale. Podemos cambiar la pistola, pero no la voy a cambiar. ¡Oh! Cinemática. Fijaos un caballo. ¡Ostras, chaval! Sal de aquí. Encuentra algo de armamento. Ustedes dos, muevan el trasero. ¡Necesito ayuda! ¿Y este qué está haciendo? ¡Vamos! Venga, venga. ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, malditos bastardos! Usted se va a asomar. Un rifle será más apropiado. ¡Vamos! ¿Un rifle? ¡Wow! Un rifle. Toma, en la cabecita. Y... Toma, en la cabecita. ¡Sí, señor! ¡Madre mía! Sí, sí, lo veo, lo veo. Toma, en la cabecita también. ¡Madre mía! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh, chaval! A ver... ¡Sí, señor! Está bastante guapo. Toma. ¡Madre mía! Estoy hecho una máquina de matar. A ese es que no le llegó a dar. A ver, por arriba. Ahí está. Le he dado, ¿no? Creo que ha muerto, sí. Enemigo abatido, chaval. ¡Oh! Me asustamos. ¡Eh! Eso brilla. ¡Oh, munición! Creía que era un papel o algo. Vamos a recargar. Vale, podemos... A ver, podemos ir por aquí. No podemos ir por aquí, en serio. A ver, ¿cómo...? No puedo ir por aquí, no. No puedo cruzar esquina. Algo que está fatal. ¡Eh! Vale. Tranquilidad. Vale, la pistola es un poquito mejor, ¿no? Para apuntar. O eso me da a mí la sensación. Sí, la verdad es que no... O sea, le estoy apuntando y no muere. Habéis visto que le ha apuntado, ¿no? O sea, le he pegado tres tiros en la cabeza y he muerto con el tercero. Vale. No hay nadie por aquí. Y... ¡Uh! Y yo, a ver, vamos a ver. Moridos, moridos, ¿eh? No, ojo. Moridos. Vamos a cambiar de arma. Porque creo que va a ser mejor. ¡Uh! Ahí está. Gracias, mujer. Te asoma. ¡Oh! Que me están dando por el otro lado. ¿Desde dónde me están dando? ¡Oh! Ahí lo veo. Vale. ¡Oh! Le he dado, le he dado, le he dado. Si le he dado una, le puedo dar otra. Vale. Vamos por aquí arriba. Nadie. Y... Y... Me pongo nervioso. Ahí está. Muerto. Y... Y... Me pongo nervioso, chaval. Me pongo tele nervioso. Fijaos la sangre. Está bastante guapo. ¡Oh! Ahí tenemos a otro. Chaval, venga. Te vas a asomar. Tres, dos, uno. Asómate ya. Y... Bueno. Pues no me hace caso. No te asomes, señor. No te asomes. Bueno, pues no. Ahora. ¡Eh! Ahí hay otro. Poma. Pilla todo el cuello. Ah, vale. Que se había movido. Qué bien, qué bien. Vale. Y ahora vamos para adelante. Las coberturas no están muy bien. La verdad, eso hay que decirlo. Las coberturas no están muy bien. Vale. Tengo por ahí... Vamos a pillar esta otra. Vale. Fijaos. Como ha muerto. Mira, eso está bastante guapo. Podemos pillar su arma, pero va a ser que no. Vamos a recargar que por aquí va a venir Peña. Lol. No, no puedo disparar. Vamos a ver, pero... Pero que lo tenía a tiro. Vamos a poner, vamos. ¡Eh! ¡Eh! Chaval. Persigue a los fugitivos. Pero vamos a ver. ¿Y este de dónde cojones sale? Ostras, qué cabrones, ¿no? Está cerrada. Parece que adentro hay mucho revuelo. Cerrada para ti. La voy a abrir yo de un tiro. ¡Eh! De un tiro iba a decir. Vamos. Adentro hay más lunáticos. Lunáticos. Lunáticos quiere decir hombre en lobo, ¿no? Supongo. Vale, creo que tengo... Sí, tengo que abrirla. Triángulo. R1. ¡Lol! ¡Lol! ¡Qué guapada! O sea... Le he tirado como una onda... Sónica, no. De aire. En plan, como... ¡Qué guapada! ¡Lol! ¡Lol! ¡Ostras, vaya disparo! ¿Pero habéis visto la sangre como ha salido? ¡Ostras, flipas! ¿Qué es eso? Eso que es para el dolor, supongo, ¿no? No creo que sea en plan de que lo va a curar ni nada. ¡No! ¡Tonta! Vámonos. Está enfadada. Está enfadada que le han ensuciado el traje de su sangre. Granada este humo. Granada este humo. ¿Cómo? Equipar para arriba. Y ahora lanzar. ¿Vale? Toma, pilla. Vale, supongo que tendremos que flanquear. Correcto. ¡Eh! Sí, sí. Yo flanqueo, yo flanqueo. Vale, el control es un poco complicado. ¿Vale? Podemos... ¡Guau! ¡Sí, señor! ¡Oh! ¡Ostras, chaval! Vale, 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 vale. A ver, quiero... No, no, no. Es que... El control de... En plan... Vale, vale, vale. Ahí hay gente. Vale, quiero ir para allá. No puedo ir así a esa... Vale, es que no hay nada, ¿no? Vale. Subamos por aquí. Subamos por aquí. ¿No hay nadie? ¿En serio? Pues nada, vamos a cargárnoslo a... A todo. A todo. A todo. A todo. Ahí está. No lo sé, ¿vale? Pero supongo que podremos mejorar la precisión de las armas. Porque, madre mía. Bueno, ahora mismo están dando todas las balas. Pero hay algunas veces que no dan las balas muy bien que digamos, ¿no? Vale, tranquilidad. Vale, no veo nada. Oh, aquí hay un señor. Allí. Quiero darle la cabecita a todo. No sé por qué. Toma, pilla. Pilla. Pilla, joder. Vale. Recargamos. Aquí hay uno a la derecha. Uh, chaval. Uh, chaval. Fijaos que se quedan las balas, ¿no? A ver. No sé si se van a quedar las balas o no. Luego lo compruebo. Vale. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Corre, 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 corre. Uh, aquí está la chiquilla. Vale, perfecto. Supongo que se... Piso de arriba, vale. Supongo que se destruyen las botellas y demás. Gua, chaval. Qué guapado. Qué guapado, no. Qué guapada. Y esto no. Esto no se destruye. Qué lástima. Bueno. No está mal, ¿eh? Me está gustando bastante lo que viene siendo la ataca. Ataque. Gua. Fijaos. ¿Os acordáis que dispare, no? Pues se queda, se queda. Está bien eso. Esto no se rompe. Vale. Uh, esto sí que se rompe. Madre mía. No me gusta la navegación. Me mareo en los barcos. Madre mía. Estoy todo loco. Despejemos el segundo piso. Vale. Espero, por cierto, ajusta un poco el volumen. Así que espero que esté mejor que en el anterior vídeo, que mi voz estaba demasiado fuerte. Momento incómodo. En el ascensor. Está herida, chaval, en todo el hombro, ¿eh? Creo que estamos como enamorados de ella, puede ser. Pero, chaval, fijaos el hombro izquierdo como lo tiene por la parte de atrás. Su hombro izquierdo, claro. Uh, sigilo. ¿Cómo vamos a dispararle a esos ricos? ¿Eh? Oh, que ya, ya, ya. Juego, ¿no? Ah, no. Puedo mover la cámara, pero... Vale, triángulo. Toma, pilla. Chaval, pues he hecho un poco de ruido, ¿eh? Oh. Chaval, qué mujer. Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ampliaba? No, así no. Claro, sin las armas. A ver, quítate el arma. Quítate el arma, guarda el arma. ¿Cómo guarda el arma? No sé cómo guardar el arma, da igual. ¿Cómo, cómo voy en sigilo, tío? Vale. ¡Oh, chaval! Qué guapada. Vale, nos han visto... Lo he hecho un poco mal. Vale, moré. Y me cubro un poquete. Vamos a movernos. Vamos a movernos. Vale, que... Vale, tranquilidad. Tranquilidad, chaval. Chaval, qué guapada. Está guay, ¿eh? Está guay. Toma. Yo me voy a poner a romper todo. Es que lo paga la comunidad. Así que yo no lo pago. Qué guapada. Madre mía. Me está gustando bastante. Creía que el sistema de lucha tampoco me iba a convencer mucho. No cambiara la pistola ahora. Por cambiar... Bueno, aquí creo que va a haber bastante enemigos y demás. Pero bueno. ¿Cómo, cómo hago esto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones, tío? ¿Esto qué es? Usa R... Ah, para cambiar. Oh, perdón, perdón, perdón. Que no sé leer. Toma, chaval. Yo sé que te voy a neutralizar. Madre mía. Vale, que había que cambiar con R. Y... 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 Vale, vale, vale. Toma. Toma. Ahí está. Chaval. Está muy guapo. Deja... ¿Qué decía? No sé lo que decía. Pero está muy guapo. ¿Podemos subir? ¡Uh! Podemos subir por la mesa de billar. Qué guapada. Vale, son buenos. Claro que son muy buenos. ¿Este tío? Un momento. Ojo. ¿Ese tío? No sé por qué. ¿O tiene el mismo pelo? ¿Hay una mujer en esta ciudad a la que no haya intentado seducir? Vale, ese es nuestro compañero. Intente no retrasarse. Es una mujer dura, chaval. Pero si está sangrando. Ah, monsieur. Esta señorita requiere mi atención. ¿Qué? Requieren de su presencia en otra parte. Le aseguro, mademoiselle, que si no fuera por mi voto de fidelidad, aceptaría su invitación. Oh, marqués. No se vaya, por favor. Gracias, querida. El deber me obliga a marcharme. Madre mía. Qué caballero, ¿no? Y la tía. Oh, no te vayas. ¿Habéis visto la cara de la tía? Qué gracioso. ¿Encantadora, no es así? ¿Jijaje el sol? Eso es porque usted no es francés. Usted es el francés más americano que he conocido. Amo la libertad, mon ami. Caballero debe saber dominar sus pasiones. Sin pasión, messie. No pelea un hombre. No son hombres, marqués. Hombres híbridos. ¿Qué importa? Híbridos. Vive la libertad. Vive la vida, ¿no? Ha dicho, vive la libertad. Oh, ¿se ha fijado en algo? Percival. Percival. ¿Cómo que Percival? Vale. Ah, el señor ese que está hablando con la chiquilla, creo. Vale, el nota. Vale, a lo mejor... Percival es el malo aquí, ¿no? El malo de la historia. Fijaos. Chavales, en serio, gráficamente está muy bien, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Vamos. No, la chica está aquí. Pues no sé quién eran los dos que estaban hablando ahí. Uno era Percival y otro no sé quién era. Fijaos, es como... Vamos a un metro o algo así. Subterráneo de Londres. Mayfair. Oui, monsieur. Vale. Esto da un poco de cague. Persiga a los fugitivos restantes. Que son licántropos. Y... Otro nombre que ahora no me acuerdo. ¡Oh, vale! Digo, ¿por qué esto brilla? Es como una radio. Qué guapada, ¿no? Chaval, gráficamente está muy... Creo que muy bien. Esto no se puede coger ni nada, ¿no? Vale. De momento no he visto ningún trofeo de estos raros, ¿no? De ningún coleccionable, ¿no? Un poco raro. Vale, vamos a correr por aquí. Madre mía, es que esto es una película. Lo de las dos franjas, tanto de... Bueno, la de arriba y la de abajo, ¿no? Ya que son dos. Pues la verdad es que a mí, a mí en particular no me molesta. Igual como en The Ever Within, tampoco me molestaba. Aquí vemos una botella. Y hay un pasillo largo. Además. Aquí apenas hay luz. No sé si podremos seguir por aquí. Sí. A lo mejor nos lleva al mismo sitio, ¿correcto? Tiene que ver esto. Correcto, nos lleva al mismo sitio. Aquí no podemos hacer nada. Vale, pues vamos para allá. Hay sangre. Hay sangre. Le falta un brazo, LOL. Galahad, ya tiene algún avance. Estoy en la sala del generador. La falla de ti y yo vamos a dividir nuestra búsqueda. Uy, Mademoiselle. Pero aún no he encontrado resistencia. Wow, chaval. Pues no sabía esto que tenía en plan... Bueno, en plan un charter, ¿no? Que se podía escalar y demás. Trepar, vamos. Y saltar. Eso ya no me lo esperaba para nada. Sí, sí, sí. Siempre gana y siempre puede morir antes también. Por insensata. Vale, supongo que habrá que saltar ahí. Correcto. Habéis escuchado el sonido como con retardo, ¿no? Yo al menos. Estoy mayor, ¿eh? Sí, señor. Tengo una escopeta. Es que tiene pinta de que... Pasar algo, ¿no? Uh. LOL. Un licantro. Ah, no. Un híbrido. Un híbrido. Híbrido. Pablo, acuérdate el nombre. Híbrido. Madre mía, voy a morir. El número 23. Ah, huye. ¿Huye, en serio? Este tío tuto. Hay más T1. ¿Vale? Vale, no. Viene, 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 viene. ¡Eh! LOL. Había que dar la X. Vale, 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 vale. Vamos a recargar. ¡Oh! Dispara, dispara, dispara. Vale, le hemos dado, le hemos dado. Aquí hay algo. ¿Qué es esto? Ah, munición. Genial. Pero, vamos a matar, parece... Está, está vivo. Sí, vamos a matarlo. ¡Uah, chaval! Con el cuchillo. LOL. Qué guapada, ¿no? ¡No! LOL. ¡Qué sustaco! Es verdad que había más de uno. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Me cago en 10! ¡Flipas! Vale, vale, vale. No tengo... ¡Uh! Vale, vale. Se ha ido por ahí. Lo veo. ¿Qué? ¿Hay tres? Hay tres. He contado tres. ¡Epa! Amigo mío. Venga, venga, venga. Ya no me dais miedo. Ya no me dais miedo. ¡Epa! Compañero. Venga. Pilla. Chaval. Al principio da... Da... Da miedo. Cómo suena, chaval. El sonido está muy bien. Falta uno, ¿eh? Sé que falta uno. Toma ya, chaval. Ahí me la ha jugado un poco, ¿eh? Ahí me la ha jugado a todo o nada. ¡Oh! Que sigue vivo. Vale, vale. Vamos a por él. ¿Qué sucedió? ¿Qué? ¿Qué sucedió? ¿Pero sube? Pistola eléctrica. Entendido. Eh... Vale. Un poco raro, ¿no? Lo que ha dicho. Chaval, fijaos cómo voy subiendo. Bueno, aquí las texturas... Un poquito raras. No, vale, vale. Dispara de... ¡Oh! ¡Ostras, chaval! ¡Oh! Que le he dado a la verja. Vale, se dispara cargando. Cargando. Vale, vale. Vamos a cargar. Vale. Pues vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Acelera. L3. Sí, sí, sí. Corre, 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 corre. ¡Oh! ¡Qué guapa da esto! Vale. Y... Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Me gusta, me gusta, me gusta este sistema de parkour. Me gusta. Chaval, chaval, chaval. Venga, 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 venga. Vamos a por él. Vamos a por él. ¿Dónde está? Vale, bajamos. Vale, con X había que bajar. Ahí me he quedado un poco trabado. Y no está matando a nadie, lo cual está genial. Tenemos que ir por aquí. Si hubiésemos ido por el camino de la derecha, pues hubiésemos... R2, R2. Vale, vale, vale. Toma. Gua, chaval. Iba a matar a... Alguien, ¿no? Iba a matar a alguien. A Agri, no, porque creo que no era ella. Pero se iba... Estaba como saltando. Vamos a ver, rematarle. Ah, no. Anulado la transformación. ¡Qué guay! Híbridos. Híbridos. Responda. Vamos. ¡Oh! Ha capturado a uno de los híbridos. ¿Os acordáis que cuando yo escapé... Que yo escapé... Había un híbrido. ¿Eh? Eh... Como haciendo mucho ruido y demás. Y gracias a él escapé. ¡Uy! Tiene miedo, ¿eh? ¡No nos encargaremos de él! ¡Ah, Sir Percival! ¡Pensé que la orden de los caballeros... Este es el viejo que... ...de la barba. Ah, pues no. Ha pasado entonces mucho tiempo. ¿Una pulserita? Madre mía, ¿cómo habla de rápido? Este es como el Sherlock Holmes. Primero la rebelión. Y luego este Jack. Y las muertes del destripador. Y ahora esto. Jack el destripador. No es extraño que Whitechapel se haya convertido... ...en el epicentro... ...de nuestros problemas recientes. Hay que examinar... Fijaos los ojos. El claro... ...de los ojos cuando le da la luz... ...al ojo derecho. En cambio el ojo izquierdo no le está dando. Estaré en... ...Westminster. Por aquí, señor. Westminster. Si me disculpe. Ya a ver... ¿Dónde ha estado? Maldito tráfico londinense. ¿Qué fue de los otros híbridos? Armas futuristas... ...pero los coches como que no. No. Minato de Boat de Deposivo, eh, monsieur. Marquis. No me chanceo pas de ser aglés... ...en su nuevo continuo. Vos retesmerités... ...será aquí a un momento... ...por ti. No entiendo un carajo. Me guiaré por sus consejos. Bueno, sí, sí que he entendido algo. Vale, es el... O sea, el... ...el guandamal. Caballero. Hay que llevar este asunto ante el consejo. Consejo de los caballeros, supongo, ¿no? Está... Muchos siglos han pasado. Pero nuestra orden siempre se ha mantenido firme. Este es el de las barbas. En su misión de preservar el equilibrio entre hombres e híbridos. Ese era el deseo de nuestro fundador. El rey Arturo. Alabado sea su nombre. ¿Es cierto? El canciller luchó del lado de Arturo. Esa es la leyenda. Hoy... Esto tiene pinta... ...ese equilibrio se ha visto. De que... Ahí está. De que termina el capítulo. Vale, pues lo vamos a dejar aquí. Que acaba de terminar el capítulo. Tenía toda la pinta. Y bueno, la verdad es que está bastante guapo. De momento me está gustando mucho. Gráficamente está muy bien. Hay algunas cosas que me molestan. Como por ejemplo, lo que viene siendo el reflejo en el cristal. Y que no refleje a las personas que están... Que deberían ser reflejadas en él, ¿no? Aparte de eso, también me molesta un poco las pisadas en los charcos. Que bueno, pues no chapotea, ¿no? Aparte de eso, en contrario, ¿no? Por ejemplo, la escena que hemos visto hace un momentito. De que... Le estaba dando como a nuestro jefe el sol, ¿no? Cuando estaba hablando con el policía. Y le estaba dando el sol en un ojo. Y ese ojo pues se veía más luminoso, ¿no? Por el sol. En cambio el otro se veía obviamente más oscuro, menos claro. Ya que estaba más en sombra, ¿no? A causa de la sombra que ejercía su nariz. Así que detalles como esos están bastante guapos. Pero el único problema es el detallito ese del charco y del reflejo. Lo cual, bueno, me molesta un poco. Pero tampoco impide el disfrute del juego. Aparte de eso, bueno, decir también que... Si recordáis, al principio, en el primer capítulo. En el capítulo 0. Pues cuando salimos y cuando nos quitamos los grilletes. No teníamos ninguna marca de ellos. Por lo tanto, también era un detallito que a lo mejor podían haber puesto de forma bastante fácil. Y no sé, le habría dado otro toque, ¿no? En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre, a mí me está encantando. Y hasta más ver. Adiós.